Hola, buenos días. Tardes o noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, de antemano agradezco a todas y todos los que se han suscrito al canal, de igual manera a quienes comparten alguno de estos audiolibros. Si aún no está suscrito, lo invito a que lo haga para no perderse de nada, de corazón muchas gracias. Método Silva, técnicas para el control de la mente. ¿Te gustaría lograr una mayor alineación con tu verdadero propósito y potencial? ¿Quieres aumentar tu creatividad, entusiasmo, memoria e intuición? El método Silva te ayudará a conseguirlo. Probablemente hayas escuchado en algún momento que las respuestas que buscas están dentro de ti, y es cierto, pero ¿cómo accedes a ellas? ¿Qué es el método Silva? El método Silva es una de las formas científicamente probadas para controlar nuestra propia vida a través del potencial de la mente humana. Desarrollado y diseñado por José Silva, incluye una serie de prácticas sencillas que te permitirán desarrollar habilidades mentales extraordinarias. ¿Estás listo para conocerlos? Método Silva. 1. Visualiza. Para implementar este método, sólo es necesario observar un objeto, situación o persona y luego visualizar en detalle todas sus propiedades, tratando de recordar todo. Trayendo a la memoria todo cuanto nos sea posible. 2. Imaginación. En el método de Silva, la visualización y la imaginación no son lo mismo. Visualizar es poner en cuenta un objeto, una persona o una situación con la mayor claridad posible. La imaginación es la capacidad de modificar las cualidades de lo que imaginamos. Por ejemplo, cambiar el peinado de alguien, cambiar el color de un par de zapatos, cambiar la ubicación de un evento o modificar una acción. La imaginación nos permite cambiar cualquier cosa que queramos. 3. Siente. Todo lo que imaginamos o imaginamos debe ir acompañado de un sentimiento. Debemos tratar de sentir nuestros sentimientos con el corazón y de manera inflada, tratando siempre de visualizar los resultados con un enfoque positivo y además asociarlos con emociones alegres, tranquilas, entusiastas, motivación y realización. 4. Medita sin evadir pensamientos. Hay muchos tipos y formas de meditación. El objetivo de todos ellos es conseguir una mayor claridad mental y tratar de dejar la mente en blanco. Pero el método Silva busca tomar todos los pensamientos de nuestra cabeza para extraer de ellos experiencias positivas, y convertirlas en emociones que nos permitan alcanzar una mayor felicidad. 5. Cuenta por 40 días. Así como suena. La técnica de los 40 días del método Silva se basa en un conteo regresivo que se realiza al despertar por las mañanas durante 40 días. Los primeros 10 días se cuenta del 100 al 1. Del día 11 al día 20, se cuenta del 50 al 1. Del día 21 al día 30, se cuenta del 20 al 1. Y del día 31 al día 40, se cuenta del 10 al 1. Al final de estos 40 días, es posible que aprendas a identificar y a entrar en el estado alfa de conciencia, un estado receptivo y calmado que experimentas durante la relajación y el sueño ligero. Además, es óptimo para aprender y crecer. Este método te ayudará a estimular tu conciencia y al desarrollar una programación mental de acuerdo con lo que has aprendido en tu visualización e imaginación. 6. Técnica de las tres escenas. Una vez en el estado alfa, visualiza tres pantallas. Visualiza la situación en la que quieres trabajar. Imagina tu posible solución. Imagina tu resultado. Recuerda sentir las emociones de aquello que visualizas o imaginas en cada pantalla e intenta que tus resultados siempre te lleven a un estado de bienestar y alegría. Poniéndolo anterior en práctica es muy probable que desarrolles una intuición más clara. Asimismo, esto te ayudará a tomar decisiones correctas con mayor facilidad ya que ahora tu mente está preparada para afrontar y resolver problemas. También alinearás tus acciones con tus deseos para que puedas cumplirlos convirtiéndote en el artífice de tu propia vida y sintiendo una paz interior increíble. Sin duda, se trata de una propuesta muy interesante. Puede expandir nuestra conciencia y ayudarnos a proporcionarnos las herramientas para vivir una vida más plena y feliz.